La estación central de trenes de Estocolmo es la más grande y ajetreada del norte de Europa. Más de 250.000 personas llegan cada día. Mientras corren para alcanzar el tren, cada uno de estos pasajeros genera una pequeña cantidad de energía. Ese calor ahora se recicla colaborando con la calefacción de un nuevo edificio de oficinas, Lindero. Todo, la gente y las tiendas, todo produce mucha energía. La energía provoca el incremento de la temperatura del aire. Aquí mide casi 25 grados Celsius y cerca del techo unos 33 grados. Es un poco alto, entonces debemos enfriar el edificio considerablemente. Lo que tomaremos es energía y se la pasaremos a un nuevo edificio aquí cerca. Es una nueva idea que utiliza una centenaria y antigua tecnología de intercambio de calor. El aire caliente templa el agua que luego se bombea al nuevo edificio donde será calentado con otros métodos convencionales. Hay que ser ecológicamente inteligentes y saber utilizar cosas que se podrán usar en el futuro. También intentamos encontrar soluciones para aplicar en edificios antiguos. Tenemos estaciones de trenes de más de 150 años. La estación de Estocolmo, construida en el siglo XIX, es una candidata ideal para este tipo de soluciones tecnológicas. Sus propietarios quieren que todo el vecindario se convierta en un laboratorio de ideas para ahorrar energía. Los pasajeros están de acuerdo. Es una buena idea y barata. Creo que es brillante poder usar una energía que de otra manera se perdería al evaporarse. Nadie necesita usar tanta electricidad. De hecho, la cuenta de energía caerá en un tercio ubicando a la estación de Estocolmo en el camino para ahorros masivos en el futuro cercano. ¡Gracias!